Flappy y Banner cada día se llevan mejor y juegan juntos continuamente pero el señor Acacho, la ardilla roja que está muy celoso por ese motivo pretende que las cosas no continúen igual ¡Adiós! ¡Hasta luego Banner! ¡Adiós! Hola señorita Hola Cacho Hola bella señorita Flappy por favor, ¿no te apetece jugar un poco conmigo? Lo siento, no me gustas No debes decirme esas cosas por favor y menos con tanta frialdad ¿Por qué no? Dime, ¿es por causa de Banner? Así es No entiendo que puede gustarte de ese tonto ¡Banner no es un tonto! Te equivocas, sí es un tonto y de remate Flappy, mi querida y hermosa Flappy Una belleza como la tuya necesita a su lado a alguien tan guapo como yo Olvídate de Banner y tú y yo seremos los mejores amigos del mundo ¡Eres un impertinente! Banner, aún no he perdido esta batalla contigo Ya lo verás ¡Qué sorpresa Banner! Me pareces a un cochino tratando de comerte esos frutos tan sucios y repugnantes ¿A ti que te importa lo que yo como, Cacho? No puedo ver, tranquilo, que te comas eso ¡Cállate de una vez y déjame en paz! Vaya trato Y yo que pensaba con toda mi buena voluntad invitarte a comer unas cosas deliciosas ¿Deliciosas? ¿Qué cosas son esas? ¿Te apetece que te invite a una? Ni me apetece ni me hace falta nada de ti ¡Ay, peor para ti! Es una lástima que no puedas probar unas cosas tan ricas Pero bueno, ¿qué es? Bueno, si insistes tanto a lo mejor te dejo que me invites En ese caso, vente conmigo, es por allí Es eso que ves ahí Vamos, come cuanto quieras, son para ti Esto huele muy bien ¿De verdad son comestibles? Claro Si le das un bocado, se te hace la boca agua Y si le das dos, te sientes como si estuvieras en el paraíso Son una maravilla Esta la conservo desde el año pasado Está seca, pero deliciosa Está buena, ¿eh? Come más si quieres Gracias Banner, es que no sientes nada Sí, que están buenísimas Ah, están buenísimas ¿Qué te pasa, Banner? Siento algo muy extraño ¿Sí? ¿Qué? Es como si me ardiera todo el cuerpo y estuviera volando El veneno de la seta ya está haciendo su efecto ¡Ahú, v artículos y votando! ¡Ahú, vintán! ¡Ahú, vintán! ¡Sale a luchar conmigo, no me importa si eres una comadreja o un zorro! ¡Voy a por ti, zorro! ¡Te derrotaré! ¡Mi cabeza! ¡Bunner! ¿Qué haces arremetiendo con tu cabeza contra un árbol? ¡No me asustes, halcón! ¿Qué onda, halcón? ¡Vamos, no bromees! ¡Soy la señora Baja del Carpintero! ¿Pertendes comerme y no te lo permitiré? ¡Ahora verás! ¿Qué se pasa? ¡Soy yo! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡Acento grave! ¡Muy grave! ¡Venid todos, por favor! ¡Muy grave! ¿Qué ocurre? ¡Manel está trastornado y muy extraño! ¿Qué? ¿Manel? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Qué cosas más raras! ¡¿Qué? ¿Qué le habrá pasado a ese muchacha? ¡Lo más probable es que haya comido setas venenosas! ¿Setas venenosas? Cuando uno las come le entra un ardor por todo el cuerpo y te vuelves muy violento Además todos los árboles y los animales te parecen enemigos Y entonces dan unas ganas tremendas de atacarlos ¿Por qué se habrá comido Vane de esas cosas? Porque es un poco tonto Pero puede curarse No se morirá por eso Se irá cansando cada vez más y más hasta que se le pase Vane, anima te Creo que es mejor Vane ¿Estará ya mejor, Vane? No lo sé Ojalá que se cure muy pronto No te preocupes, hijo, que ya estará mejor Anda, cariño, vete a dormir, que ya es muy tarde Sí Májame, ¿cómo te encuentras? Flavio Muy bien, pero estaba soñando Era una pesadilla en verdad terrible Debido a las setas venenosas ¿Setas venenosas? Es que no te acuerdas Ahora lo recuerdo, me sentí muy extraño después de comer esas setas Ya lo sabes, no debes comerlas nunca más Lo siento, jamás las volveré a comer ¿Te prometes? Sí, te lo prometo ¡Ay! El toncilla está mejor ¡Me alegro! Nos has dado un susto de muerte Ya podemos estar tranquilos Dicen que si pruebas una vez esas setas Ya no puedes olvidar su gusto Y deseas terriblemente volver a comerlas No te preocupes, Banner me ha prometido no repetir la experiencia El propio Banner sabe que si lo hace tendrá unas pesadillas horribles Espero que así sea Pero, ¿y dónde está? Se fue hace un rato a beber agua al río No puedo comérmela, lo he prometido No ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ay, Banner! ¿Qué te pasa? Banner, prometiste que no... ¡Au! 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 ¡Maldita comadreja! ¡Qué comadreja! ¡Banner, fíjate bien! ¡Somos ardillas! ¡Callaos! ¡Más tengo miedo, comadreja! ¡Aaah! 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 Comprendo que pienses de esa manera, pero ya no hay remedio. Dentro de nada sufrirá mucho. No podemos dejarle así al pobre. Más eres tonto y si va a sufrir es porque quiere. Sabía lo que le pasaría si comía otra vez esas setas. No quiero saber lo que le pase a ese pobre insensato. No quiero saberlo. Si no tiene voluntad, no es culpa mía. Vaya él con sus problemas. Querida Flappy, hace mucho rato que te esperaba. Oye, te invito a venir a mi casa. Caramba, que fríamente me trata. Es una criatura maravillosa, bella y atractiva, pero como un témpano de hielo. Y eso no lo puedo tolerar. ¿Puedes hacerme el favor de refrescar mi corazón ardiente con una mirada tuya de esas tan frías? Dime una cosa, ¿es que sigues preocupándote por Banner? Y ya no me importa nada. Parece que no lo dices muy convencida. ¿Que no? Ese tipo es tonto de remate. Pues yo pienso lo contrario, que es muy inteligente. No quiero hablar más de él, ya no me gusta. Entonces olvidémonos de Banner. ¿Quieres venir a visitar mi casa? Sí, acepto. Iré a ver tu casa. Flappy, qué palabras tan hermosas. Mmm, pues yo me opongo. Adelante, te lo suplico. ¿Qué te parece? Es preciosa. Es un honor que la reina de las ardillas diga esas cosas con sus lindos labios. ¿Que yo te parezco una reina? ¿Es esa? Naturalmente, ¿quién sino tú puede ser la reina de nuestros bosques? Eres muy amable y muy cumplida. Puedo asegurarte que no son cumplidos. Este humilde servidor hace mucho tiempo que deseaba la amistad de la reina de las ardillas. Ay, como tú digas, los divertiremos. Estoy un poco nerviosa, quiero pasarlo bien. Banner, ¿cómo estás? Hola, ya estoy bien. Perdóname por lo que hice hace un momento. Claro, me alegro de que ya estés bien. Ya se me pasó. ¿A dónde vas? Pues voy a... Oye, no estarás pensando en ir a comer otra vez a esas malditas ratas. No, no, te equivocas. ¿Cómo me lo imaginaba? Banner, es que todavía no lo entiendes. Pero yo quiero comerlas todas. Me vuelvo loco pensando en comer y comer. Ahora es un tonto de remate. ¿No te das cuenta de que si lo haces, Flappy no te querrá? ¿Eh? ¿Flappy? No hace falta ser muy listo para saber que Flappy despreciará a un tonto que a su valor depende de esas setas. No querrás que eso suceda. No, no, no quiero. ¿Qué vas a hacer? ¿Cometerás la misma estupidez? Ni hablar. Aunque yo desee comérmelas, ni aguantaré. Vale, así me gusta. Ahora debes ir a decírselo a Flappy. Bien, ¿dónde está? En casa de Acacho.